Permítame María Duerma en ella dulcemente, para que no recuerde siempre Duerma en ella dulcemente, para que no recuerde siempre Feria de artesanías, San Jacinto a Colombia vino a dar El mundo de melodías, viene mi tierra en su músico telar Pasa la hebra con gracia y armonía, que Rodrigo Barraza viene dispuesto ya A comentar trabajo y alegría, en mi pueblo querido que progresando va Gracias, te damos en el pueblo, Rodrigo Barraza Salcedo Gracias, te damos en el pueblo, Rodrigo Barraza Salcedo Gracias, te damos en el pueblo Con el mismo cariño, Doña Fernández, Andrés Landero y yo Gracias querido amigo, Dios los bendiga señor gobernador Porque nos da un precioso pergamino, resaltando una nota a una digna labor De folcloristas que en el departamento sirven con sentimiento y lo llenan de honor Marca con ese pergamino, senda de campo florecido Marca con ese pergamino, senda de campo florecido Yo tengo una cometa que tiene todos los colores Es bonita y coqueta y el sol me dio sus fulgores Cuando la remonto en el crepúsculo se pierde Se me vuelve muda y si la cobro me resumba Cuando la remonto en el crepúsculo se pierde Se me vuelve muda y si la cobro me resumba Cuando la remonto en el crepúsculo se pierde Se me vuelve muda y si la cobro me resumba Cuando la remonto en el crepúsculo se pierde Se me vuelve muda y si la cobro me resumba Repite esta cometa la historia de viejos amores Repite esta cometa la historia de viejos amores Cuando la remonto en el crepúsculo se pierde Se me vuelve muda y si la cobro me resumba Música Cuando te miro que pasas por mi lado Me siento enamorado con leñalas de mi amor Y me parece que se desvanecen los sueños dorados de mi corazón Cuando te miro que pasas por mi lado Me siento enamorado con leñalas de mi amor Y me parece que se desvanecen los sueños dorados de mi corazón Música Porque no tengo lo que quisiera darte Y solo por amarte jamás conseguiré Y no me queda tan solo la esperanza Me sobra pobreza y ya no tengo fe Porque no tengo lo que quisiera darte Y solo por amarte jamás conseguiré Y no me queda tan solo la esperanza Me sobra pobreza y ya no tengo fe Besaje de besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mi Llora que llora en mis ojos de tristeza No tengo riqueza, nada para ti Besaje de besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mi Llora que llora en mis ojos de tristeza No tengo riqueza, nada para ti Música Besaje de besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mi Llora que llora en mis ojos de tristeza No tengo riqueza, nada para ti Besaje de besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mi Llora que llora en mis ojos de tristeza No tengo riqueza, nada para ti Besaje de besa, boquita de cereza Besaje de besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mi Llora que llora en mis ojos de tristeza No tengo riqueza, nada para ti Besaje de besa, boquita de cereza Sueña que te sueña que no eres para mi Llora que llora en mis ojos de tristeza No tengo riqueza, nada para ti Yo tengo riqueza, nada para ti No tengo riqueza, nada para ti Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar abrazado con mujer ajena Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar abrazado con mujer ajena Si viene el marido, ay válgame Dios Y de un solo tiro, nos mata a los dos Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar abrazado con mujer ajena Así nomás Así nomás Mañana domingo, si Dios lo permite Me voy pa' la fiesta de Juana Benítez Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar abrazado con mujer ajena En cuanto yo llego, la negra Ramona Me agarra del brazo, pa' mover la cola Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar abrazado con mujer ajena Y los bailadores ya me han advertido Que en un rinconcito me acecha el marido Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar abrazado con mujer ajena Compadre Manuel, lo enseñe los dientes Y baile apretado, el ritmo caliente Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar abrazado con mujer ajena Compadre Manuel, que cosa más buena Compadre Manuel, que cosa más buena Bailar abrazado con mujer ajena Bailar abrazado con mujer ajena Tú quieres que me divorcie y que me case contigo Tú quieres que me divorcie y que me case contigo Porque lo que tú pretendes es que sea tu marido Porque lo que tú pretendes es que sea tu marido Tú crees que es así, eso no es así, esto está muy malo, para ser así Tú crees que es así, eso no es así, esto está muy malo, para ser así Que te dé veinte mil pesos, porque quiere abrir una cuenta Que te dé veinte mil pesos, porque quiere abrir una cuenta Y te dé un millón de pesos, va a comprar una residencia Y te dé un millón de pesos, va a comprar una residencia Tú crees que es así, eso no es así, esto está muy malo, para ser así Tú crees que es así, eso no es así, esto está muy malo, para ser así Que te saque de curramba, a vivir a Bogotá Porque si el león te agarra, seguro te agarra Porque si el león te agarra, seguro te va a matar ¿Tú crees que es así? Sí, sí, eso no es así, no, no Que esto está muy malo, sí, sí, para ser así, no, no ¿Tú crees que es así? Sí, sí, eso no es así, no, no Que esto está muy malo, sí, sí, para ser así, no, no Marco Teo Arroz y Juan Rodríguez, la gente que manda Tú crees que es así, sí, sí, eso no es así, no, no Esto está muy malo, sí, sí, para ser así, no, no Tú crees que es así, sí, sí, eso no es así, no, no Esto está muy malo, sí, sí, para ser así, no, no La música de Papá Dios, señores Tú crees que es así, sí, sí, eso no es así, no, no Esto está muy malo, sí, sí, para ser así, no, no Tú crees que es así, sí, sí, eso no es así, no, no Esto está muy malo, sí, sí, para ser así, no, no Acabo con los buen días Ahora donde irá a parar Parece que ya al cesar Le quedan poquitos días Rafael tiene la razón Cuando habla de estacionado Porque ahorita este folclore Lo tienen civilizado Quisiera preguntarte Rafael ¿Cuál es el festival que has elegido tú? Para el pueblo vallenato Si tu comportamiento contrasta con él Porque el folclore es del campo Bastante lamentable Que en ese festival no se oiga mencionar El nombre de Luis Pitre Si con Francisco el hombre Vinieron a formar sentir del acordeón La historia si lo dice ¡Claro! Del rey alejó Dugán El pueblo quedó encantado Con colacho lastimado Pero se puede aceptar De Calixto no hay que hablar Su talento es conocido Si se vuelve a presentar El pueblo elige lo mismo Pero inconforme el pueblo ha de seguir Si le estropean sus aires vallenatos Y exige que sean honrados Si desde el ruedo al pollo El pueblo consejero El pueblo consejero Y no tendrá palabra para exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Y no tendrá palabra para exigir Si el nuevo rey es un barranquillero Ae, ae, grito parrandero Ae, ae, con mis orqueteros Si suenan los cueros Yo saco una negra Que mueva sabroso Su buena cadera Ae, ae, grito parrandero Ae, ae, con mis orqueteros Con sabor a arena Y olor a guardiente Suenan ya los cueros Y grita la gente Ae, 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 con mis orqueteros Si suenan los cueros, yo saco una negra que mueva sabroso su buena cadera Ae, ae, grito parrandero, ae, ae, con misón fiestero Con sabor a arena y olor a aguardiente, suenan ya los cueros y grita la gente Meñahito pa' allá, meñahito pa' acá, meñahito de laito, meñahito Meñahito pa' allá, meñahito pa' acá, meñahito de laito, meñahito Meñahito pa' allá, meñahito pa' acá, meñahito de laito, meñahito Meñahito pa' allá, meñahito pa' acá Meñahito, velaíto, meñahito Meñahito pa' allá, meñahito pa' acá Meñahito, velaíto, meñahito Meñahito pa' allá, meñahito pa' acá Meñaito, de laito, meñaito Te fuiste para la sierra y yo me quedé en el valle Tú te fuiste muy contenta y yo quedé con mis pesares Te fuiste para la sierra y yo me quedé en el valle Tú te fuiste muy contenta y yo quedé con mis pesares Yo bebo con Leandro Díaz y na, con Emilianito y Poncho y na Y con Rafael Escalona y na, como con Miguel y Jorge y na Ando con otras mujeres y na, mi guayabo no se va Mi guayabo no se va, mi guayabo no se va Prego a botar el guayabo y mi guayabo ahí está Te fuiste para la sierra y yo me quedé en el valle Tú te fuiste muy contenta y yo quedé con mis pesares Te fuiste para la sierra y yo me quedé en el valle Tú te fuiste muy contenta y yo quedé con mis pesares Yo recorro todo el valle y na, me voy para Santa Marta y na Me arrimo hasta Barranquilla y na, arranco pa' Cartagena y na Me voy para Maracaibo y na, mi guayabo no se va Mi guayabo no se va, mi guayabo no se va Prego a botar el guayabo y mi guayabo ahí está Yo recorro todo el valle y na, me voy para Santa Marta y na Me arrimo hasta Barranquilla y na, arranco pa' Cartagena y na Me voy para Maracaibo y na, mi guayabo no se va Mi guayabo no se va, mi guayabo no se va Prego a botar el guayabo y mi guayabo ahí está Ay compa, si viera lo que pasó Venía a mi ranchito alegre y el río se lo llevó Ay compa, si ahora que voy a hacer Con cuatro hijitos con hambre, lo mismo que mi mujer Ya no me ha quedado nada, todito se me acabó Ni chinchorro, ni atarraya, ni hoy ya el barro ni platón Pa' qué quiero canalete, si la balsa se perdó Los ábamos y el que sabe, jamás da yo tanto amor Pa' qué sombrero volteado, si ya no hay un rato de sol Pa' qué sirve mi sabarca, si todito se anegó Ay compa, si viera lo que pasó Venía a mi ranchito alegre y el río se lo llevó Ay compa, si ahora que voy a hacer Con cuatro hijitos con hambre, lo mismo que mi mujer Ya no me ha quedado nada, todito se me acabó Ni chinchorro, ni atarraya, ni hoy ya el barro ni platón Pa' qué quiero canalete, si la balsa se perdió Los ábamos y el que sabe, jamás da yo tanto amor Pa' qué sombrero volteado, si ya no hay un rato de sol Pa' qué sirve mi sabarca, si todito se anegó Ay compa, ya sabes lo que pasó Venía a mi ranchito alegre y el río se lo llevó Música ¿Qué tiene esa tierra? Toda esa gente de Medellín Que tiene esa bella, que tiene ahí la dulce canción Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy Me siento en mi casa, soy muy feliz, lo juro por Dios A la tierra de las flores ¡Vámonos! Música Que tiene esa tierra, toda esa gente de Medellín Que tiene esa bella, que tiene ahí la dulce canción Yo no sé qué pasa, pero lo cierto es que cuando voy Me siento en mi casa, soy muy feliz, lo juro por Dios Si se quiere divertir, Medellín Si se quiere enamorar, Medellín Si se quiere ser feliz, Medellín Si se quiere gozar más, Medellín Paraíso terrenal, mujeres, bella gente cordial Paraíso terrenal, mujeres, bella gente cordial Me voy pa' allá, paisaceré En Medellín me quedaré Me voy pa' allá, paisaceré En Medellín me quedaré Si se quiere divertir, Medellín Si se quiere enamorar, Medellín Si se quiere ser feliz, Medellín Si se quiere gozar más, Medellín Paraíso terrenal, mujeres, bella gente cordial Paraíso terrenal, mujeres, bella gente cordial Me voy pa' allá, paisaceré En Medellín me quedaré Me voy pa' allá, paisaceré En Medellín me quedaré La tinajita que me dices no la vengas a buscar La tinajita que me dices no la vengas a buscar Porque las cosas que se dan no se deben de quitar Porque las cosas que se dan no se deben de quitar Esos malos pensamientos tú los tienes que olvidar Y si sigues con el cuento no te voy a querer más Esos malos pensamientos tú los tienes que olvidar Y si sigues con el cuento no te voy a querer más Me voy a poner a reír, me voy a poner a llorar Ay no te lleves, mi tinajita Si sigues con el cuento no te voy a querer más Ay no te lleves, mi tinajita La tinajita que me dices no la vengas a buscar La tinajita que me dices no la vengas a buscar Porque las cosas que se dan no se deben de quitar Porque las cosas que se dan no se deben de quitar Esos malos pensamientos tú los tienes que olvidar Y si sigues con el cuento no te voy a querer más Esos malos pensamientos tú los tienes que olvidar Y si sigues con el cuento no te voy a querer más Me voy a poner a reír, me voy a poner a llorar Ay no te lleves, mi tinajita Si sigues con el cuento no te voy a querer más Ay no te lleves, mi tinajita Me voy a poner a reír, me voy a poner a llorar Ay no te lleves, mi tinajita Si sigues con el cuento no te voy a querer más Ay no te lleves, mi tinajita Me voy a poner a reír, me voy a poner a llorar Ay no te lleves, mi tinajita Si sigues con el cuento no te voy a querer más Ay no te lleves, mi tinajita Ay no te lleves, mi tinajita Yo siento en el alma una pena honda, una pena honda que me hace llorar Yo siento en el alma una pena honda, una pena honda que me hace llorar Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Si quieres matarme amor, matame ya, pero no me tengas vida delirando Si quieres matarme amor, matame ya, pero no me tengas vida delirando Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Cuando yo te nombro en mi loco delirio, empiezo cantando y termino llorando Cuando yo te nombro en mi loco delirio, empiezo cantando y termino llorando Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Yo sé que tú dices que me matarás, pero antes tu quieres verme delirando Yo sé que tú dices que me matarás, pero antes tu quieres verme delirando Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Porque yo te di amar así, si tu loco amor me tiene delirando Yo quiero que tú sepas que mi amor es todo tuyo Ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer Ay tu loco amor me va a matar Yo quiero que tú sepas que mi amor es todo tuyo Ay tu loco amor me va a matar No me niegues tu cariño, no me niegues tu querer Ay tu loco amor me va a matar Déjala que se vaya Me voy aquí con el dolor del alma Quiero probar a que sabe la calma Me voy aquí con el dolor del alma Quiero probar a que sabe la calma Sé que te alegra si me voy de ti Ya no soy santo de tu devoción Pues se pusieron a decir de mi Que no era el hombre de tu condición Mira que olvidarte puedo y ponerle a otra serenata Porque cuando uno es soltero La mujer bonita no le falta Mira que olvidarte puedo y ponerle a otra serenata Porque cuando uno es soltero la mujer bonita no le falta Quiero cantar con mi guitarra al pecho Quiero gritar, vivir, tengo derecho Voy a cantar con mi guitarra al pecho Quiero gritar, vivir, tengo derecho Voy a buscar como el viejo Miguel El sitio donde haya tranquilidad Donde consiga la tierna mujer Que me comprenda con sinceridad Y tiene que ser morena Ojo soñador es muy sencilla Si no la yo en Cartagena De pronto la busco en Barranquilla Y tiene que ser morena Ojo soñador es muy sencilla Si no la yo en Cartagena De pronto la busco en Barranquilla Mira que olvidarte puedo y ponerle a otra serenata Porque cuando uno es soltero La mujer bonita no le falta Y tiene que ser morena Ojo soñador es muy sencilla Si no la yo en Cartagena De pronto la busco en Barranquilla Ya verás que te van a te apegar Porque siempre la quieres tú formar Solo bailes lo quieres tú acabar Si la forma otra vez te va a nadar Ya verás que te van a te apegar Porque siempre la quieres tú formar Solo bailes lo quieres tú acabar Si la forma otra vez te va a nadar Ahí viene Ramón con su chichón Por estar de guapetón Le hincharon los ojos de un trompón Por estar de guapetón Ya verás que te van a te apegar Porque siempre la quieres tú formar Solo bailes lo quieres tú acabar Si la forma otra vez te va a nadar Por estar de guapetón Ahí viene Ramón con su chichón Por estar de guapetón Te dije que te iban a sonar Por estar de guapetón Por estar de guapetón ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 Para mi tierra querida, este porro cantaré Mientras que Dios me dé vida, recordándola estaré Aunque me encuentre muy lejos, añorando viviré Aquel pedazo de suelo, que un día me viera nacer Mi tierra es muy hermosa, bello rincón alegre Nada como la costa y sus bellas mujeres Mi tierra es muy hermosa, bello rincón alegre Nada como la costa y sus bellas mujeres Aquellas tardes de toros, quien las ve no las olvida El costeño olvida todo, para jugarse la vida Con un pañuelo en la mano, se apresta a brindar faenas Y se le entrega al alzado, para morir por su tierra En una corraleja, donde hay toro y pandango De noche con espermas, la cumbia la bailamos En una corraleja, donde hay toro y pandango De noche con espermas, la cumbia la bailamos En una corraleja, donde hay toro y pandango De noche con espermas, la cumbia la bailamos En una corraleja, donde hay toro y pandango De noche con espermas, la cumbia la bailamos Carlitos ¡Vámonos! ¡Para Costa Norte, Colosiana! Como aquel alemán que te forjó Y te puso en las manos de un pirata Como aquel alemán que te forjó Y te puso en las manos de un pirata Tienes tantísimo cordión Vena, como la de su raza Tienes tantísimo cordión Vena, como la de su raza Y ha recorrido el mundo, hecho canción Mezclado con la sangre, vallenata Y ha recorrido el mundo, hecho canción Mezclado con la sangre, vallenata El negro lamentando su dolor Del África te trajo compañía El negro lamentando su dolor Del África te trajo compañía Puso el lírico tambor Caja de bellas armonías Puso el lírico tambor Caja de bellas armonías Pero como al sonar Te coqueteo Quedo prendado de tu melodía Pero como al sonar Te coqueteo Quedo prendado de tu melodía El indio del corozo Para ti La caña entrecortó Sin la esperanza Que fueras a recibir El son de la guacharaca Que fueras a recibir El son de la guacharaca Por eso ese instrumento es para mi El rey de la parranda, vallenata Por eso ese instrumento es para mi El rey de la parranda, vallenata Porque lo de mi tierra y lo de aquí Conlleva la nobleza de esa raza Porque lo de mi tierra y lo de aquí Conlleva la nobleza de esa raza ¡Claro! Entonces la belleza musical Que tiene el vallenato recolecta Entonces la belleza musical Que tiene el vallenato recolecta Clase del músico alemán Ritmo del África y tristeza Clase del músico alemán Ritmo del África y tristeza Y de esta tierra ardiente y regional La lira castellana de poeta De esta tierra ardiente y regional La lira castellana de poeta ¡Vámonos! Comadre Consuelo Comadre Consuelo Comadre Consuelo Usted que es la reina Del folclor vallenatero Debe llamarse Escalona A Emiliano y Leandro Díaz Para que le cuelgue La maca del pachequero Que los ha vencido Con su bella melodía Fernández Soñate Luis Enrique y Moralito Alejo Durán Sánchez el del Cañaguate Pacheco y Calito Luis Mendoza y Emilianito Prepárense bien Pa' bajar la maca grande Ella no se ha roto Es mentira que se ha roto Con música y versos Irrompible fue tejida Es obra de arte Del pueblo Pero parotos Pa' que se me hicieran Valle, Nevada y Guajira Comadre Consuelo Comadre Consuelo Yo le solicito Que la trate con esmero Porque el artesano No la hizo para ofender Y si es que la baja No la dejen por el suelo Porque de esa fuente Artesanal hay que aprender Ella no se ha roto Es mentira que se ha roto Con música y versos Irrompible fue tejida Es obra de arte Del pueblo De los parotos Pa' que se me hicieran Valle, Nevada y Guajira Ella no se ha roto Es mentira que se ha roto Con música y versos Irrompible fue tejida Es obra de arte Del pueblo De los parotos Pa' que se me hicieran Valle, Nevada y Guajira De tu casita la mía Es mucho lo que hay que hablar De tu casita la mía Es mucho lo que hay que hablar Pero por una cosita Cualquiera va De madrugada Cualquiera va De madrugada Cualquiera va Ella era media gordita Ella era media gamba Ella era media gordita Ella era media gamba Pero si baja la guagua Cualquiera va De madrugada Cualquiera va Cualquiera va Cualquiera va De madrugada Cualquiera va De madrugada De madrugada ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! De tu casita a la mía es mucho lo que hay ganar De tu casita a la mía es mucho lo que hay ganar Pero por una cosita cualquiera va de madrugar Cualquiera va, cualquiera va de madrugar Pero como un coche Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te amo con loca pasión Dice te amo con loca pasión Dices te amo con loca pasión ¡Suscríbete! Al verte partir contenta aquel triste día Luis sueña y feliz con otros amores Dejaste en mi alma amargos dolores Pensando que ya jamás me querías Dejaste en mi alma amargos dolores Pensando que ya jamás me querías Y por eso busco en la vida El calor de un amor verdadero Que me comprenda y cure mi herida Que estar sufriendo siempre no puedo ¡Sí, señor! Hoy tengo el pesar de haberte perdido Tristeza porque no estás a mi lado Hoy tengo el pesar de haberte perdido Tristeza porque no estás a mi lado Pero hay que olvidar todo lo pasado Tendiendo en el fondo el amor perdido Pero hay que olvidar todo lo pasado Tendiendo en el fondo el amor perdido Y por eso busco en la vida El calor de un amor verdadero Que me comprenda y cure mi herida Que estar sufriendo siempre no puedo Ahí la va Chimpa ¡Dame eso! Y por eso busco en la vida El calor de un amor verdadero Que me comprenda y cure mi herida Que estar sufriendo siempre no puedo ¡Vámonos!